Es la nueva sensación de los angelinos. Cada día acuden decenas de personas a esta plaza de Los Ángeles en Estados Unidos para fotografiar la instalación de Patrick Shurn, fragmento líquido. Se trata de un mar de plata suspendido en el aire formado por hebras que emulan olas y es parte de una iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad para impulsar el arte en el espacio público. Elaborada de milar holográfico y monofilamento, la instalación ocupa una amplia zona de la plaza. Otra de estas propuestas es la sombra de la mexicana Teresa Margoles, que aborda un tema mucho menos agradable, la muerte de angelinos en los últimos 18 meses a causa de los crímenes violentos. La sombra es un homenaje sobre todo a los ciudadanos latinos, cuya instalación coincide con el asesinato a finales del mes pasado de un joven latino de 20 años. Para Margoles, que vive en Ciudad Juárez, la violencia es un tema recurrente en su obra.